chiperon que tal amigos aquí venimos con un nuevo unboxing que será que será de una cosa que dije que no me voy a comprar y al final ha caído ha caído que viene el caje full barretito dije ya no viene el título es nada más y nada menos que el chico de splatoon aquí está el amiibo tan esperado y bueno aquí está la armadura que se puede conseguir que bueno vamos a hacer un poco de enfoque automático a probar si enfoca solo no si no enfocaré yo la armadura que se puede conseguir con este personaje supongo vale y está el chico de splatoon como se llama lo y inki o ingli o no me acuerdo los personajes de splatoon bueno esta chico y el próximo fin de semana seguramente os traiga a la chica vale ponemos otra de esto y bueno vamos a abrirlo a ver que trae que trae aunque ya se ha claro lo que trae el chico abrimos aquí está ingling ingling voy a llevar que no había visto abrimos la cajita para ver su interior hoy quien quiere esto nadie nos dirámos a ver 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 aquí está con el libro de instrucciones que no vale parar y esto huele a plástico con novedad a plástico en el caja de fútbol ahí está pues nada esto chico vamos a comprarlo con el amigo del caramá bueno aquí está el chico está bastante chulo chica me gusta más pero vamos está muy detallado con la pistolita la pistola de inicio los zapatos chulos el guardadinta el moño tiene todo y si lo comparamos con el calamar de tamaño como es pues claro el calamar es un poco más pequeño normal que no lo veis aquí estamos mis dos amiguitos para el juego splatoon bueno chicos esto era todo que estoy que ya supongo vamos a quitar esto ya bueno esta semana vamos a ir subiendo más vídeos de de splatoon como ya dije tengo cuatro preparados y el próximo fin de semana seguramente ya mi amigo juan que encargo a la chica en game.es pues me lo pasé y haré un unboxing si os gustaba un like un sub un fat un sub y nos vemos adiós amigos